hola qué tal cracks gracias por estar ahí esto es mundo maldini bueno ya sabéis siempre digo lo mismo que cada semana tendréis una pieza de fútbol histórico siempre cada semana mucha gente me pregunta pero por qué haces esto esto es por cierto el canal tiene un crecimiento que es una auténtica barbaridad 321 mil suscriptores ya vamos a hacer yo creo que este mes de febrero 5 millones de reproducciones con toda seguridad que será récord y mucha gente me dice pero por qué haces estos vídeos porque porque tienen lógicamente tienen muchas menos visualizaciones que los vídeos de actualidad de los partidos del madrid del barça del fútbol internacional etcétera porque creo que es importante siempre hacer este tipo de vídeos me parece que es algo que muchos de vosotros os gusta requerís y de verdad que yo estoy encantado y lo voy a seguir haciendo yo soy muy cabezón lo voy a seguir haciendo bueno vamos a hablar del partido seguramente uno de los partidos más violentos de la historia del fútbol si no es más el más violento que es la mítica final de copa libertadores del año 69 entre el estudiantes y el milán tengo aquí el gráfico de la época en este tomo del año 60 y fijaos cómo hablaban de ese partido la página más negra del fútbol argentino la página más negra del fútbol argentino porque a raíz de ese partido y es una cosa que vamos que vamos a ver a raíz de ese partido e incluso varios jugadores encarcelados o sea fue una cosa verdaderamente increíble y varios jugadores fueron encarcelados por parte del general longanía yo voy a dejar el resumen del partido que tengo el partido completo en bastante buena calidad teniendo en cuenta bueno que estamos hablando de del fútbol de la época año 69 pero estas son imágenes en la bombonera estos son fotos en la bombonera donde vemos algunas lo que fue aquel partido que fue un partido verdaderamente durísimo que acabó con ribera con la cabeza abierta con combín con fractura de nariz con cuatro jugadores más del milán lesionados y fue realmente una auténtica batalla campal fue una batalla campal que vamos a analizar vamos a ver os voy a dejar el resumen del partido con en la narración de él de los narradores de la época argentina y este partido lo conseguí en argentina hace muchísimos años completos tengo también el partido de ida que algún otro día podemos ver en la idea había ganado 3-0 el el milán es el partido de vuelta en la bombonera no es el campo de estudiantes de la plata sino la bombonera y vamos a ver el partido y vamos a analizar un poquito lo que pasó y porque fue os voy a contar más detalles venga vamos allá bueno vamos allá vamos con el resumen del partido y yo me voy a ir de vez en cuando voy a dejar la narración del argentino de los argentinos por cierto un jovencísimo enrique ya macaya márquez comentando el partido y luego ya iremos comentando de vez en cuando alguna cosita para que para que vayáis viendo y para que vayáis entendiendo los más jóvenes que sois casi todos realmente lo que pasó lo que significó este partido a la barbaridad que se vivió etcétera 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 estudiantes milán partido de vuelta de la copa intercontinental de 1969 aquí os lo dejo en la imagen de la revisión de uno pero ahora también cuando empujó a guirre suave porque si no hubiera cobrado nada del todo en esta jugada ya no entendíamos absolutamente lo que podría ocurrir en el futuro de todos modos no se entiende muy bien en este equipo de estudiantes jugaba por supuesto bilardo el que fue luego campeón del mundo como técnico con argentina en 86 estaba jugando con igliaro jugaba guirre suárez que fue uno de los jugadores más duros poletti el portero que luego se contaré que tuvo una sanción de por vida que luego al final se fue indultado realmente malvernat algunos que han sido técnicos importantes dentro del fútbol argentino y en el milán pues el gran milán de la época no que había ganado la copa de europa al ajax en el bernabéu con práctico en sormán y con ribera que eran tres jugadores verdaderamente formidables para ti luego escribió un libro y hablaba mucho de este partido pero sobre todo ribera era el jugador emblema de este termina el de más calidad este precisamente es janir ribera que recibe ese primer golpe por ciento es el primer codazo este estudiante es de la plata tenía una fama bien ganada de equipo violento durísimo innovaron muchas cosas las grandes concentraciones pero también tenían una serie de artilugios de artimañas muy sucias y un equipo que ha pasado a una historia bastante negativa este equipo justo donde estaba por cierto el padre de verón aquí juega la bruja verón que es el padre de la brujita que conocéis mucho más de la lazio del manchester united de la selección argentina etcétera que juega la bruja verón y es uno de los jugadores también muy importantes de la época la manera que quedó libre la manera que quedó libre la manera que quedó libre estudiante de la plata cero milán cero con ben ribera el juez de línea dice que está bien habilitado ribera está solo para ti ribera gol del milán gol del milán al ahora no milán 1 estudiante de la plata cero habéis visto que marca el gol ribera el 0-1 y poletti el portero se vuelve loco le pega hoy intenta pegar un pelotazo a un jugador va a intentar agredir a otro a ver en esta época estaba un gobierno militar que era el presidente de facto era onganía y se había hablado y prati lo cuenta en su libro y algunos jugadores lo reconocen después de argentina que se había metido un militar por un lado los militares querían dar una imagen pura del país fuera de argentina una imagen realmente buena y lógicamente no lo estaban dando estos jugadores pero otro militar se había metido en el vestuario para para antes del partido para decirles que este partido era clave para la imagen de argentina y que había que ganar sí o sí ganar o morir les dijo había que ganar sí o sí eso les provocó realmente una una obsesión casi casi guerrillera que ya la tenían bastante mentira dentro estos jugadores por cierto pero una obsesión casi casi guerrillera para ganar este partido y pasó todo lo que pasó que vais a ver y que vamos a comentar hay que tener en cuenta que estos son imágenes de la época la transmisión de la época lo lógicamente no es como ahora no estaba pues en la transmisión bastante precaria comparado con las de ahora y no se ven todas las imágenes no se ve todo lo que pasó pero se puede intuir y que se intenta pisar un jugador de estudiantes a uno del milán se puede intuir lo que realmente pasó luego os cuento más detalles por cierto el milán que acaba perdiendo 2-1 con dos goles bastante en muy poco tiempo que marca estudiantes Toñeri, Bilardo Bilardo, un despeje a media Poligliano ¡Muy bien estudiantes! ¡Muy bien estudiantes de la plaza Poligliano! De cabeza, nuevo de un rebote en Manatrassi Antestino de Bilardo Estudiantes 1 Milán 1 Poligliano, otro buen gol Oscar Sí Diego Estoy en este momento en vestuario Vamos a ver qué es lo que tiene Prats Perfecto, nos parece muy bien No nos gustaría que fuera ninguna lesión importante Infracción de Gianni Rivera Y nace otra esperanza para estudiantes de la plata Verón, marcados por Ancuileti Verón, carga taberna El despeje de Rosato, tiro de esquina Tercero para estudiantes Estudiantes 1 Milán 1 Tiempo cumplido Vamos a ver cuánto descuento hay Raúl Madero Bueno, veis que Estudiantes remonta al partido en dos minutos Tenía que hacer más goles, lo gigante, para el 3-0 de la ida Pero aquí es donde iban a llegar ya los principales episodios de violencia Estoy leyendo aquí a Osvaldo Zubeldía, que era el técnico De aquel equipo que comentaba el año pasado alerté que la Copa Libertadores Era un semillero de violencia Lo dije después del partido y está grabado Dice, estudiantes no roba talento Cuando mando marcar no les digo que peguen Que es lo que hicieron en este partido Quiero defensores como Ancuileti y Snellinger Que está jugando en este partido El alemán Snellinger, por supuesto Aquí vemos que es que eran enfrentamientos permanentes Claro, los jugadores del Milan también responden, lógicamente Bueno, hay que decir que Este partido, luego el gobierno de Honganía Lo que hizo fue detener a tres jugadores Detener literalmente, o sea, meterles en la cárcel A tres jugadores argentinos, de estudiantes de La Plata Por dar mala imagen del país Que fueron Poletti, Aguirre Suárez y Manera A Poletti, al portero Poletti Que luego vais a ver alguna cosa más de él Se le sancionó de por vida Aunque luego se le tuvo un perdón Por parte de los militares Aguirre Suárez tuvo una sanción de varios meses Y Manera también tuvo una sanción de varios meses Y esta es la famosa frase La cárcel de Devoto en Argentina Porque el año anterior había ganado estudiantes También la Copa Intercontinental al Manchester United Y el propio Honganía les había recibido como héroes Y Bilardo dice la mítica frase De en este país Es gloria o devoto por la cárcel Es decir, si ganas a la gloria Y si pierdes a la cárcel Que es lo que les pasó a varios de ellos De hecho, varios jugadores Entonces Bilardo se fueron a la puerta de la cárcel A protestar Y al final, bueno Fue un escándalo bastante grande en la época Todo esto que pasó Combina acabó con fractura de nariz Y Yanis Rivera acabó con la cabeza abierta en el partido Vamos a ver un poquito más Oscar Malvernat, aparentemente está intercediendo por Avion Que podría llegar a ser Verón ¿A Verón también estuvo en esa? No lo habíamos visto No, nosotros tampoco Pero nos dio la impresión De que por la cercanía al árbitro Pero Verón puede llegar a ser expulsado Esa impresión Bueno, únicamente podría ser expulsado Por otros diálogos anteriores Veis que hay peleas individuales por todo el campo Estoy leyendo la... Vaya entrada también esta Bueno, era verdaderamente salvaje Estoy leyendo la crónica del gráfico En el que digamos que le dan bastante caña a los jugadores argentinos Para intentar lavar la imagen del país, insisto Aguirre Suárez expulsado Aquí se va Yanis Rivera, por cierto Con esa patada Aguirre Suárez expulsado Golpeando con y sin pelota permanentemente Codazo salvaje a Convín Que le rompe la nariz La expulsión justa de Aguirre Suárez Porque tras liquidar a Prat y a Convín Consumió una nueva reacción contra Yanis Rivera Es decir, agredió a tres jugadores distintos Fue retribución de un violento foul De Rivera Echecopar Que era otro jugador de estudiantes El descontrol de Poletti Yo quiero que me digáis en los comentarios Por cierto, qué tipo de partidos queréis ver Yo sé que este partido es un partido histórico Este partido tenía que estar en Mundo Maldini No hay ninguna duda Pero qué partidos históricos queréis ver Qué queréis que os enseñe Porque para eso estamos Este canal es vuestro Ya lo sabéis, siempre lo digo Este canal es vuestro Gracias por todo el crecimiento Partido tremendo del canal Macaya Márquez comentando Que este partido da para todo Y aquí lo estáis viendo Cómo acabó la batalla campal realmente Gaucilia Sormani Poletti dialoga con el señor Massaro Me estará explicando cómo fue la jugada Las dudas son ahora si es expulsado o no Rivera O si el árbitro pide que lo retienen Porque está lesionado De todas maneras Por supuesto nosotros ya censuramos Como corresponde Este tipo de agresión Consagrado prácticamente ya Milán Scheringer Consulta el cronómetro del señor Massaro Toca Sormani Y en este preciso instante El señor Domingo Massaro Anuncia la finalización del cotejo Estudiantes Dos Milán Uno y estudiante de la plata gana el partido pero el Milan se consagra campeón intercontinental y Poletti haciendo cosas que no debe así en el medio del campo no sé si os habéis fijado voy a poner la imagen otra vez están festejando los jugadores del Milan y Poletti el portero, llega desde atrás vamos a pasar un poquito para atrás, llega desde atrás a pegar una patada, una cosa de locos aquí veis estos dos jugadores que están ahí, veis a Poletti llegando, vamos a verlo otra vez porque es una auténtica locura fijaos, va a aparecer Poletti por la derecha, ahí y le pega una patada a un jugador del Milan de espaldas bueno, por esto realmente y por otras muchas cosas Poletti fue sancionado de por vida se le fue la cabeza, afortunadamente los jugadores del Milan tampoco reaccionaron tanto como como pudiera haber reaccionado total, hemos visto este resumen histórico del partido, tengo el partido completo yo creo que algún día os lo subiré para que lo tengáis todos porque merece mucho la pena la calidad, ya veis que para ser de esa época es bastante buena, creo que siguen los archivos de la televisión argentina en su momento hay muchos partidos de Copa Libertadores de esta época que son auténticas batallas campales muchas de ellas que yo tengo en el archivo y que yo creo que vamos a ir viendo poco a poco algunos partidos de estudiantes, de Racing de la época de Boca de la época, de River de la época en fin, espero que os haya gustado esto es Mundo Maldini un abrazo, chao por cierto, esta noche comento el Atlético de Madrid-Granada tendréis vídeo después del partido Atlético de Madrid-Granada en Movistar mañana me voy a Sevilla Betis-Barcelona comento el partido en Movistar y tendréis vídeo, etcétera, etcétera un abrazo, chao, chao, chao